¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Dale! La gente se está dando cuenta Marico, pero viste como va encerradito ¡Ah! ¡Encerrada! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Quiero un par de camionetas Ese del anteriores Quiero tomarles la placa ¡Ah! ¡Ya lo consigo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Tiene placa? ¡Vamos allá! No hace el placa Y no todos los camionetas juntos ¡No está así! ¡Vamos allá! Encerróxen por aquí por acá el cable cuando pueda el cable el cable el cable se encuentra en la charurilla con que se encuentren está confirmado está confirmado está confirmado esto es suσωso es su control es la que se encuentra identificados con Pedro que está en la punta caja electoral desarmada no hay caja de escocerciales baja esa mira mira no voy a caja de escocerciales Más información www.mesa.com Pana, Pana, tu propiedad privada, Pana, llámate un fiscal del Ministerio Público, está bien, dale, dale. Pana, Pana, tu propiedad privada, Pana, tu propiedad privada, Pana, llámate un fiscal del Ministerio Público, está bien, dale.